Hola, 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 bienvenidas y bienvenidos a Mujeres con Historia, el espacio donde conocerás mujeres extraordinarias que muchas veces la historia las ha olvidado. Yo soy Linda González y ponte cómoda o cómodo porque comenzamos. Corre por tu botanita, cervecita, esquizas, chicharrón o solo encuentra un momento y lugar agradable para escuchar este episodio porque estará riquísimo, buenísimo y larguísimo. Aparte será en dos partes que yo sé que vas a disfrutar muchísimo. Hoy vamos a platicar de un ícono en la cultura europea, un ícono en la moda, la fashion icon del siglo XIX, la influencer de moda de toda Europa que hasta el día de hoy su legado sigue presente. La mujer que lo tenía todo pero no era feliz. Hoy hablaremos de Eugenia de Montijo. Me emociona hablar de ella porque yo soy bien obsesiva. Cuando algo me interesa, me obsesiono por conocer todos los detalles. Eugenia fue una de las primeras mujeres en la historia de las cuales me obsesioné. Y recuerdo que cuando era niña escuché algo de ella y no dejé de leer sobre Eugenia como por tres, cuatro meses. También es de esos personajes de los cuales hay tanta información y tantas opiniones polarizadas que es difícil saber cómo eran realmente, pero hoy trataré de dar un resumen de su vida de una manera neutral, empática y feminista. Todo comienza un 5 de mayo de 1826 en Granada, España. Eugenia, justo cuando sucedía un terremoto, la futura emperatriz de los franceses nacía. O al menos eso es lo que decía Manuela Kickpatrick y Cipriano Portocarrero, padres de Eugenia de Montijo. Pero la realidad es que ella había nacido 10 días antes del terremoto y es que la idea era decir que Eugenia había nacido en medio de esta catástrofe para alimentar la leyenda en torno a su figura. Años más tarde, Eugenia diría que este terremoto era el prestagio de su destino y es que si alguien tuvo una vida dramática parecida a la de una telenovela, pues fue ella. Para entender la figura que era, es paso obligado a hablar de sus antecedentes familiares y para empezar su papá, don Cipriano, se sentía acá de lo más top. Era el hermano menor del rico y poderoso conde de Montijo, descendiente de los Palafox y Guzmán, tres veces grandes de España y tenía un linaje de esos que todo mundo sabía que era de la nobleza española y con antepasados ilustres. Pero había cometido un error y ese fue que apoyó Napoleón y se alió con las tropas francesas para servir a José Bonaparte. Entre tantas luchas en el frente, perdió un brazo, una pierna y quedó tuerto. Tras la derrota del ejército francés, estuvo un tiempo en el exilio y también defendió París. Después decidió regresar a su país, pero como el rey Fernando VII desconfiaba de los bonapartistas, optó por tener un perfil bajo en Málaga. Instalado en Málaga por el año de 1817, se encontró con Manuela Kirkpatrick, hija de un comerciante de vinos escoceses, cónsul de Estados Unidos y una aristócrata dama de origen belga. Manuela tenía muchas aspiraciones sociales, por lo cual cuando vio la oportunidad de convertirse en condesa, la tomó y el 15 de diciembre de 1817 se casó con Cipriano. Y con esta breve descripción de los padres de Eugenia tenemos dos cosas muy importantes para tomar en cuenta. La primera es que la familia sentía simpatías bonapartistas y la segunda es que tenían aspiraciones sociales y de poder muy altas. De este matrimonio salieron dos hijas, la primera Francisca de Sales, quien posteriormente pasaría a ser la duquesa de Alba y María Eugenia de Guzmán. La favorita de la madre era Francisca, ya que contaba con una belleza clásica española, morena y de profundos ojos, con un carácter dulce y tranquilo. Por otro lado, Eugenia era de cabello rubio, castaño, piel muy clara, ojos azules y un carácter rebelde. Eugenia se sentía identificada con su padre por la admiración a Napoleón. Eugenia creció como cualquier niña pudiente de su época. Le gustaba cantar, le gustaba el flamenco y le encantaban las corridas de toros. Cuando su familia decide mudarse a Madrid, comienzan a tener dificultades económicas y deben llevar una vida más sencilla. Esto no le cayó para nada bien a su madre Manuela, que quería seguir llevando el mismo estilo de vida, lo cual le generó muchos conflictos con su esposo. Para ella, los problemas económicos no existían y seguían gastando con su pequeño círculo social, dejando a la familia con muchas deudas. Pero como si el cielo hubiera escuchado a esta señora, años más tarde murió el conde de Montijo, sin descendencia, lo cual convirtió a su hermano Cipriano, al señor Cipriano, padre de Eugenia, en heredero de todos sus bienes. Y ahora sí, la familia podría disfrutar de este gran patrimonio y pues ya se imaginarán que Manuela cedió la gran vida con sus hijas, además de que ahora contaba con un título mayor y un buen palacio. Con la muerte de Fernando VII y el desmadre que se arma entre su hija, la heredera, la regencia y los que estaban en contra de ellas, hicieron que España se volviera a llenar de problemas políticos. Entre los muchos estallidos de violencia, Eugenia, con solo 8 años de edad, observó desde uno de los balcones un brutal asesinato de un sacerdote, cuyo cuerpo fue descuartizado por un grupo de personas enfurecidas. Y creo que está por demás decir que esta imagen en la mente de una niña es algo sumamente traumático. La familia, preocupada por la seguridad de todos, acordó que madre e hijas irían a Francia y fue un largo camino para llegar a París. Y además de que fue bastante incómodo para Eugenia, ya que tenía que esconderse de bandidos, de opositores y encontrar a más refugiados como ellas. Yo sé que si ahorita les digo París, se van a imaginar la típica imagen de la Torre Eiffel, súper romántico, la ciudad de las luces, ulalá, pero estamos hablando de un París en 1835. Un París miserable, con epidemia, sin agua y sin el esplendor que es conocido actualmente. Ante la situación, optaron por hospedarse en un sencillo apartamento y con recursos muy limitados. Además de que los problemas en España hacían que fuera muy difícil que se les enviara dinero. Pero doña Manuela, al igual que Kris Jenner, no iban a dejar perder ni un solo momento para que sus hijas brillaran. Así que optó por inscribir a las hermanas en el Colegio del Sagrado Corazón, una de las escuelas con mayor reputación de la capital y también la más cara. Puro junior de la Alta Sociedad de Sangre Azul iban ahí. Y por más que pudieran aportarle en educación esta escuela, Manuela realmente deseaba que sus hijas se codiaran con gente acá a Fifi. Pero la realidad es que Eugenia y su hermana Francisca se la pasaban muy mal en ese colegio porque era una disciplina muy elitista y sus compañeros se burlaban de ellas por ser extranjeras. Eugenia, al ser una niña recibiendo todo este bullying, decidió entregarse por una devoción a Dios. Algo que preocupó a su madre ya que pensó que terminaría siendo monja. Aunque viéndolo por el lado psicológico, era la única manera que Eugenia tenía de expresar sus sentimientos de dolor y angustia hacia lo mucho que extrañaba a su padre, a montar caballo y la libertad para poder hablar sobre Napoleón Bonaparte. Admiración que ahora también le daba a Luis Napoleón, que era el sobrino ambicioso de Napoleón, que luego vamos a ver la gran historia que tiene en Eugenia. En medio de la tristeza que embargaba Eugenia, su madre y su hermana se empiezan a hacer muy cercanas y la comienzan a dejar de lado. Cuando la situación económica comenzó a mejorar, se movieron a un mejor lugar donde pudieron tener su propio espacio y su propio salón para reconectarse con amigos e invitar a la crema y nata de la sociedad. La parte favorita de Eugenia en estas reuniones era cuando llegaban los partidarios de Napoleón y contaban historias sobre él. Entre las muchas amistades que hizo en esos días estaba el escritor Stendhal, con quien Eugenia tuvo una amistad por años, manteniendo alrededor de 200 cartas y que para Eugenia y su hermana llegó a ser muy importante esta amistad. Incluso este escritor en su novela Cartuja de Parma escribió una dedicatoria en español para Eugenia y Francisca. Años después, cuando Stendhal murió, Eugenia tardaría muchísimo en recuperarse. Y como ya se habrán dado cuenta, las diferencias entre Manuela, la mamá, y Cipriano, el papá, eran grandísimas. Cuando él vuelve a reencontrarse con ellas, se da cuenta del tipo de educación que están teniendo sus hijas y también nota que Francisca ya es causa perdida, está muy apegada a su madre. Pero con Eugenia ve todavía una oportunidad de salvación. Decide inscribirle en un gimnasio progresista en materia educativa y perfeccionar sus habilidades en el esgrima, natación y montar a caballo. Algo muy inusual para las jovencitas de la época. Además de que la llevaba al teatro, al circo, a navegar por barco y a caminar por las calles de París. Eugenia es completamente feliz en este momento, pero la partida para el regreso a España de su padre la dejan completamente destrozada. Lo cual no ayuda a sus resultados escolares y su madre decide moverse a Inglaterra, donde las inscribe en el colegio Clifton, que a pesar de ser un colegio con más vida al aire libre, no logra consolar a la afligida Eugenia. Y es que piensen en esta situación. Un padre que te quiere mucho, pero que está muy lejos. Casi no tienes contacto con él. Y por el otro lado, una madre que está todo el tiempo junto a ti, pero que al mismo tiempo es muy distante por la diferencia de carácter. Esta es la tristeza que tiene Eugenia en el colegio Clifton. Y estando en esta tristeza, se hace muy amiga de otra chica, igual que asolada que ella, y deciden planear una gran aventura. La idea era salir desde el puesto de Bristol hacia las Indias Occidentales, donde pensaban sumergirse o subirse más bien a algún barco de polizontes con destino a Bombay. Eugenia y su amiga consiguen escaparse del internado, pero horas más tarde son encontradas por la policía. Y es ahí cuando su mamá dice, Eugenia, ¿qué te está pasando? Es hora de regresarnos a París. Creo que con esto nos damos cuenta del tipo de carácter que tiene Eugenia. Imagínense a una niña tomando esa decisión de ese tamaño en ese momento y en esa época. Creo que eso demuestra el carácter que tenía y las ganas de conocer el mundo y tener aventuras. Esto es muy importante y nos vamos a dar cuenta en los años finales de su vida, cómo Eugenia tenía esas ganas o esa hambre de conocer el mundo. De regreso a Francia, se incorporan de nuevo al Colegio del Sagrado Corazón y tienen diversos tutores buscando una mejor educación. A los 12 años, Eugenia muestra un carácter independiente, revoltoso y hasta cierto punto fantasioso, ya que tiene muchas ganas de conocer el París cultural y se enamora del teatro. Durante esa época de su vida, surge en Eugenia las ganas de ser actriz, de dedicarse al teatro y esto se convierte en su mayor sueño. Años después, Eugenia diría que cuando tenía 12 años quería ser actriz, pero que no tuvo suerte y terminó siendo emperatriz. Al poco tiempo de darse cuenta que no lograría cumplir su sueño de ser actriz, se topó con uno de los dolores más grandes que había experimentado en su vida, y fue la muerte de su padre. A partir de este momento, se sentía más sola y desamparada que nunca, y para rematar, los conflictos por los cuales habían salido de España habían terminado y su familia debía de dejar París. Porque por muy mal que se lo hubiera pasado en ese colegio, a Eugenia le gustaba el ambiente de estar en París relacionado con personas interesantes y con sus nuevas amistades culturales, ya que Madrid le parecía aburrida. El único lugar donde ella se sentía ella misma era cuando estaba en alguna finca y podía montar a caballo. Entrando a la adolescencia, a Eugenia le pasa algo que a muchas nos pasó, lo confieso, a mí me pasó, y es que se empezó a sentir acá la muy única y diferente, la no tengo amigas, todas las chicas se critican, todas están sin gracia, nos caemos mal. Así que decidió aislarse en un ambiente menos estricto y empezó a ir a veladas con gitanos. A diferencia de ella, su madre y su hermana, terminando el luto por su padre, comenzaron una vida social muy activa. Ahora, la madre era viuda, que debía dedicarse a encontrar buenos esposos a sus hijas. Pero para el carácter de Eugenia, las cosas no estarían nada fácil. Se dice que solía discutir tanto con su mamá, que en una tertulia, su madre subió a punto de darle un cachetadón y Eugenia se dirigió a un balcón donde amenazó con lanzarse. Vean nomás el tipo de problemas que tenían y sobre todo el carácter de Eugenia que era de armas tomar. En 1843, Eugenia cumplió los 17 años y como si se tratara de quinceañera mexicana, su madre Manuela echó la casa por la ventana y mandó a decorar la mansión con muchísimas cosas. Se ordenó que se plantaran muchísimas flores, muchos árboles y utilizó los excesos de la época para que todo el mundo hablara de esto como la fiesta del año. Obviamente, Eugenia seleccionó su vestido para que en esta ocasión se luciera más que nunca, lo hizo a través de catálogo y se mandó a pedir con los mejores modistas a París. ¿Qué tal, eh? Cuando a Bonzi vendía cosas chidillas. Oigan, como dato extra, se dice que fue la mamá de Eugenia quien puso de moda los bailes de máscaras en Madrid, que de ahí pasaron a ser un exitazo en París. Pues, cumpliendo los 17, agárrense, porque se viene el drama familiar. Pues, obviamente, Eugenia estaba así, toda chiquita, preciosa, divina, y no le faltaban pretendientes. De hecho, tenía muchos, pero su corazón era de un duque llamado Jacob Fitz James Stuart Blanco, el cual le reiteró en muchas ocasiones que su corazón era solo de él. Pues, este Jacob como que no se decidía, estaba como entre que sí y como que no. Porque resulta que también le gustaba la hermana de Eugenia, le gustaba Francisca. Para rematar la situación, quien hace que el duque se decida por Francisca es Manuela, la mamá de las hermanas. O sea que hasta ahí metió su cuchara a la señora. Esto destrozó completamente a Eugenia, quien, decepcionada del amor, intentó envenenarse con una caja de fósforos e intentó hacerse monja. Muy dramática, la verdad, muy yo. Pero después de la boda, Eugenia decide dejar atrás los rencores y emprender un viaje con su madre, en el cual se encuentra con varias gitanas que al leerle la mano, le comentan que ven en ella una corona imperial. Pero Eugenia no se lo toma en serio, porque a pesar de ser de la aristocracia, estaba muy lejos de tener acceso a un trono. A los 20 años, Eugenia se vuelve a enamorar, esta vez de un marqués que parecía también estar enamorado de ella, pero ¿qué creen? Que en realidad solamente la osaba para llegar a su hermana. No, trancazo total para Eugenia. Pero a partir de 1846, todo se fue acomodando para el destino de Eugenia. Primero, el príncipe Luis Napoleón había logrado escapar de donde estaba detenido y se había refugiado en Inglaterra, dispuesto a seguir conspirando. Al poco tiempo, se dio de nuevo una revolución que quitó la monarquía y estableció la Segunda República Francesa. Y así fue como Luis Napoleón, heredero de la dinastía Bonaparte, era proclamado presidente de la república el 10 de diciembre de 1848. Cuando Luis Napoleón se instala en su nueva residencia, el Palacio del Liceo, llega con su prima Matilda, quien se encarga de todas las reuniones sociales y que sin quererlo, se convierte en el conecte entre este personaje y Eugenia de Montijo. En 1849, el primer encuentro que tienen, pues es muy mía, ya que a Eugenia no le pareció nada atractivo, y menos con la fama que se cargaba de conspirador, mujeriego y vicioso, aunque su apellido sí hacía mucho peso en ella. Pero Luis Napoleón estaba encantado de Eugenia, le parecía sumamente hermosa y como buen mujeriego, se propuso a conquistarla. Así que comenzó a sacar sus mejores tácticas de ligue. Primero organizó una cena donde iba, o más bien ante los ojos de Eugenia, había mucha gente invitada, pero la realidad es que solamente habían sido invitadas Eugenia y su madre. Al terminar la cena, Luis Napoleón ofreció su brazo para caminar con ella, pero Eugenia supo detectar los trucazos de fútbol y lo mandó a caminar con su madre. Y como buen vato rechazado, Luis Napoleón dijo, de aquí soy, y más se interesó en ella. Pero ni las flores ni el intento de besarla en Año Nuevo hicieron efecto en Eugenia. Incluso la prima Matilda y la madre de Eugenia estuvieron detrás de varios encuentros, pero nada parecía interesarle a Eugenia. Por un momento pareciera que Luis Napoleón con sus enredos políticos olvidaría a Eugenia, pero no es así. Después de que Luis Napoleón dio un golpe de estado y se instaló en el castillo de Saint Claude, es proclamado rey de los franceses con el título de Napoleón III. Unos meses antes de eso, vuelve a reencontrarse con Eugenia gracias a su prima Matilda, quien organiza una fiesta en su honor. Eugenia, quien había seguido fielmente todos sus pasos, tiene un poco más de simpatía por él y desde ese momento ella y su madre se convierten en un círculo cercano para el nuevo Napoleón III. En cierta ocasión se organizó una partida de caza en la cual Eugenia sobresale por sus habilidades montando al caballo y esto hace que Luis Napoleón le traiga más ganas. Al día siguiente le envía un ramo de violetas y el caballo que había montado durante su partida. Y ya saben cómo es la banda de chismosa. Comenzaron las habladurías sobre Eugenia llamándola ambiciosa, entrometida y libertina. Aunque la realidad era que hasta ese momento ella se había evitado las galanterías de Luis Napoleón. Incluso llega a decirle a su hermana que haberle aceptado ese caballo es como haberse lo aceptado al diablo. Y desde aquí comienzan a llamarle la española. De esta manera despectiva que en un futuro vamos a ver es un insulto recurrente cuando se convierte en emperatriz. Y recuerdan a la prima Matilda pues como ahora es la princesa imperial se autonombra a la tarea de encontrarle una esposa a Luis Napoleón a quien a partir de ahora llamaremos Napoleón III quien ya tiene 44 años o sea ya estaba a ruquillo para Eugenia y pues Matilde considera que Eugenia no es la mujer correcta para su primo. A pesar de que es una mujer alegre, culta y atractiva también es una joven extranjera de dudosa nobleza, sin fortuna y de familia aventurera. Además de que la mala reputación que ya tiene Eugenia hacen que Matilde en distintas ocasiones diga uno se acuesta con una señorita Montijo pero no se casa con ella. Y trata de presentarle a Napoleón a muchas candidatas con títulos por toda Europa pero ningún acepta, ni siquiera una sobrina de la reina Victoria se atreve a aceptarlo. Y digo, que feo no que te rechacen todas las señoritas de Europa pero Napoleón todo esto es como un alivio porque él sigue muy enamorado de Eugenia de Montijo quien ya lleva tres años atrás de ella y que nomás dice que no. Y es ahí justo cuando dice y decide sacar sus mejores tácticas de fuckboy para que ella acepte el matrimonio. Obviamente la mamá de Eugenia está que se muere por concretar la unión. Acuérdense que ella tenía estos delirios de querer ser grande en sociedad y si ahora una de sus hijas se convirtió en emperatriz pues no hombre ni Doña Magda de vecinos la iba a aguantar. Y mientras todas estas habladurías se daban Eugenia dijo hasta aquí y planea un viaje a Italia. ¿Quién como ella la verdad que dice? Ya estoy harta de lo que dicen de mí, me voy un fin de semana a Italia a disfrutar la vida, qué rico. Pero pues no, verdad, ni modo, no me tocó una serincuna de oro. Y aquí vuelve a entrar la mamá estilo Kris Jenner y comienza a confabular un plan para que este arroz ya se cueza. Muy al estilo chingaquedito va y se despide del emperador como diciéndole un ultimato que le eche ganas diciéndole nos vamos, ahí te ves. Y es ahí cuando él decide organizar una cena y un baile. La invitación le llega a la familia Montijo justo cuando están a punto de subirse a su carruaje. Ya ven que no mentí cuando les dije que esta historia era casi de novela y es lo que falta, eh. Eugenia toma esa noche como el día en que se decidiría su futuro porque si bien le causaba mucho malestar lo que se estaba hablando de ella pues sí le ilusionaba el ser emperatriz y digo, ¿a quién no la verdad? Y más en esa época. Entonces ese día se arregló, se puso muy guapa y cuando estaba a punto de sentarse en su lugar llega la esposa de un ministro, la pasa por enfrente, la ve así como de reojo y chingaquedito dice, la insolencia de las aventureras. Obvio que con todos los malos momentos que ya había pasado y con esa grosería Eugenia se altera, quiere casi irse de la cena. Napoleón la ve y se le acerca para preguntarle qué estaba pasando y es ahí cuando ella le cuenta y le dice que ya estaba harta de todo lo que se hablaba de ella así que mañana mismo se va para evitar estas groserías. A lo que Napoleón III le responde, tú tranquila mami que mañana nadie tendrá la audacia de insultarse. Y procede a declarar sus sentimientos a los cuales Eugenia se muestra muy madura y al día siguiente se da a conocer la noticia de que se van a casar. La prima Matilde que al principio se enfurece, después se nota conmovida por los sentimientos de su primo. Julia Cleary, viuda de José Buenaparte, admira la belleza de Eugenia, pero hasta ahí. Toda la demás familia y la corte reniegan que Eugenia será la nueva emperatriz. A los pocos días se hace completamente oficial el compromiso y aunque en la casa de los montijos todos estaban muy contentos de que Eugenia se convertiría en la emperatriz de los franceses, por fuera se decían muchísimas calumnias e insultos hacia ellos. Pero pues ya nadie podía decirlos en voz alta porque oficialmente era la prometida del emperador y recibía todos los honores con una nueva residencia, ejército de chambelanes, guardias, lacayos, camareras y todos se referían a ella como su excelencia. Así comienza el ajetreo. Se encargan 52 vestidos para el ajuar de la novia, un vestido para ella, obvio, de la alta costura parisina. Se empiezan a ver zapateros, colleros, peluqueros, costureros y todo tipo de fashionistas porque este iba a ser el evento más top del año. Eugenia sabe que tendrá muy difícil acceder al cariño de sus súbditos ya que la historia de Francia siempre ha condenado a sus monarcas extranjeras. A pesar de que está viviendo todo un sueño y le gustan las cosas caras, decide quedar bien con sus súbditos y con la corte y cuando el consejero municipal de París le regala un collar de diamantes ella solicita que los 600.000 francos de su valor se destinen a centros de educación para chicas pobres. Tampoco acepta la dote que se le asigna al emperador y le pide que eso se ocupe de beneficencia. Al igual que otras monarcas europeas o más bien en la historia, Eugenia toma su papel como emperatriz, algo que ya estaba en su destino, como algo sagrado, algo divino y que debe resguardarlo con toda la divinidad que hay en él. Esto hace que se vuelva muy supersticiosa. Además no puede, o sea, creo que me ganaba la verdad. Yo soy supersticiosa, pero Eugenia era lo doble. Aunque Napoleón III se mostraba hiper enamorado de Eugenia, ella como que no sabía lo que estaba sintiendo. Incluso se dice que días antes de su boda, estando con personas de confianza, recordó a su primer amor y soltó el comentario de que si él viniera en ese momento, se iría con él. No hombre, ¿cómo ven? Aquí voy a meter mi cuchara y es que a mi parecer lo que Eugenia sentía era una admiración o un amor estilo crush a Napoleón III, el tipo de amor que le tienes a alguna celebridad y que incluso conociéndolo estás más enamorada de lo que tú crees que es o lo que es realmente. Es como cuando te enamoras de un artista y dices ¡Wow, Harry Style, te amo! Pero te enamoras más de la figura, no realmente de la persona porque hayas convivido con ella. Yo creo que eso, más sumándole de que Eugenia lo consideraba una misión divina que debía aceptar, era lo que hacía que ella se sintiera enamorada de Napoleón. Pero bueno, esa es mi opinión personal. Cuando se casa por lo civil, es una gran ceremonia donde luce un vestido de satén rosa adornado con encajes ingleses y el cuello con un collar de perlas que le daba, no una, sino tres vueltas. Y desde ahí y desde ese momento estaban haciendo la Fashion Icon de Francia. Y aunque se veía fabulosa en la ceremonia, se la pasó muy mal porque la familia del emperador y pues toda la corte le hacían el feo. Aquí realmente le confiaba sus sentimientos solamente a su hermana Francisca, a Paca. Y eso a través de cartas, ya que por problemas de salud, Francisca no podía viajar con ella. Al día siguiente, en la boda imperial, el día estaba precioso, algo muy raro para ser invierno. Y ese día lucía un vestido de satén blanco adornado con pequeños brillantes y cubierto por un manto de encaje inglés que terminaba con una cola de terciopelo blanco de cuatro metros. En la cabeza lucía una diadema de zafiros y diamantes y entre todos sus arreglos que le hizo el futuro esposo, el que más la dejó apantallada fue el talismán de Carlo Magno, un fragmento de la Veracruz ingestado en un colgante de zafiros y perlas que había pertenecido a Josefina Bonaparte. Ese día comenzó a marcar una tendencia, ya que su peluquero de nombre Félix, famoso entre los parisinos, le hizo un peinado de dos bandos por delante, realzado con una forma estilo María Estuardo y el otro enrollado desde lo alto de la cabeza con pequeños rizos en la nuca. No sé si me di a entender, pero en Instagram les voy a poner las fotos. Este peinado sería llamado a la Emperatriz y estuvo de moda durante 20 años. No, 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 o sea, si se veía la Emperatriz, imagínense cómo estaba el lugar decorado. Todos los sirvientes, chambelanes y damas de honor lucian impecables. Napoleón III usaba uno de sus mejores trajes, sus mejores joyas, traían una carroza dorada con una corona imperial gigante, tirada por caballos, igualmente bien arreglados, y el lujo desbordando por todos lados. Había terciopelo rojo por todos lados, palma de oros, escudos, guirnaldas de flores, 15 mil velas iluminando el interior, y un coro de 500 músicos con banderas francesas, 2 mil invitados. No, hombre, una fiesta grandísima. Nomás falte yo, la verdad, qué bárbaro. Cuando Eugenia se baja de la carroza, se voltea hacia la multitud que llevaba horas esperándola y al estilo de mí, a Termópolis Rinaldi, de una manera muy espontánea, hace una reverencia elegante y graciosa que hace que todos los que estaban ahí empiecen a aplaudir y comiencen a gritar viva la emperatriz. Pero sin importar que ya era emperatriz, la corte siguió hablando de ella, diciendo que era una interesada y que solamente estaba ahí por fortunas o por joyas. Decían que tenía amantes por todos lados y hay quienes llegan a asegurar que han visto a la emperatriz besando a sus joyas con tanto cariño y amor y deseo que les tiene. Así son los chismes. En mi rancho también son así. Existieron muchas personas, incluyendo a muchas damas de la alta sociedad, que intentaban defenderla, pero pues todo esto que se decía, lo malo es lo que al final pertenece o se queda en la historia y es el pensamiento colectivo que se tiene sobre ella. Eugenia años después dijo que su leyenda estaba marcada desde el primer día de su reinado. En su luna de miel y en los primeros meses de matrimonio, pues ya saben, todo es bonito, todo es color de rosa y se establece que la emperatriz, además de lucir fabulosa y organizar la vida social del palacio, también se iba a dedicar a la beneficencia y al bienestar público. Mientras, intentaba tener un hijo varón que sería el heredero al trono, pero sobre todo restablecería un protocolo imperial de esos que dicen, no mames, aquí hay varo. Eso es lo que intentaba hacer Napoleón III en Francia. Hicieron que Tullerías fuera su nueva residencia y la emperatriz lo llenó de un estilo que sería la identidad del Segundo Imperio y del que todos querían copiar. Era una mezcla entre Luis VI, los gustos personales de la emperatriz Eugenia, un estilo muy particular que darían lugar, es que me da risa a ver tan a ver por qué, este estilo de Luis VI y de la emperatriz darían lugar al estilo conocido como Luis VI Emperatriz. Y así es como comienza a trabajar la emperatriz, comienza a dar audiencias, a poner orden y todo va bien. A los tres meses de matrimonio le anuncian que está embarazada, pero su felicidad duraría poco ya que tuvo una caída montando a caballo y esto le produjo un aborto. Empieza a tener una tristeza grandísima por haber perdido a este tan anhelado hijo, pero recuerdan que habíamos dicho que era muy supersticiosa, pues esto lo toma como una señal del destino y empieza a preocuparse por el futuro de ese hijo que tanto espera, empieza a pensar en Juan Carlos I, en María Estuardo, en María Antonieta y en todo lo que podría pasarle a ella y a su familia. Pero a pesar de que la emperatriz llevaba una vida de lujos y recibiendo múltiples regalos multimillonarios, también le disfrutaba ayudar a los más desafortunados, hacía colectas, hacía donativos, colaboraba con hospicios y destinaba la mayor parte de sus regalos de bodas a obras de caridad. Una vez a la semana se vestía de manera discreta y en compañía de una dama de honor, salía a recorrer la miseria con la que vivían miles y miles de parisinos. Bajo los principios con los que había crecido Eugenia y la vanidad de Napoleón III, se encomiendan en convertir a París en una de las ciudades más modernas y bellas del mundo y junto a sus arquitectos favoritos transforman la ciudad de vieja a elegante y sofisticada llena de parques y jardines. Y como si de una buena racha se tratara después de la exposición universal la emperatriz descubre que está embarazada de nuevo. Aunque esto la llena de felicidad también se preocupa por todo lo que se viene en un embarazo es algo pues muy difícil y más siendo ella emperatriz porque pues Napoleón ya había sufrido un atentado en su contra así que Eugenia decide irse a Viarritz como unas pequeñas vacaciones junto al mar algo así muy relajado para cuidarse durante su embarazo y ahí impone otra moda que es la moda de ir a vacacionar a Viarritz como toda la gente fifí de la época lo empezó a hacer en ese momento. Cuando llega el momento de dar a luz en la noche del 14 de marzo se tiene que seguir todos los protocolos de la corte francesa y a su parto escuchen esto se van a desmayar a su parto son convocados ministros senadores diputados familiares la princesa Matilde camareras y hasta una dama de honor de la reina Victoria casi le hacen una fiesta ahí también tras 29 horas de parto imagínense 29 horas con toda esa gente ahí viéndote trae al mundo a ese tan esperado varón que por dificultades del parto sufre una herida en la frente yo me lo imagino casi al estilo de Harry Potter pero para Eugenia eso es un mal presagio de todos los partos horribles que se puedan imaginar Eugenia tuvo uno de los peores incluso a las dos semanas que intenta levantarse se da cuenta que se le había fracturado la pelvis y que tendría que guardar reposo por más tiempo que dolor la verdad como dato curioso la reina Victoria de Inglaterra le envía sus felicitaciones pero para sí misma la reina Victoria escribe en su diario que Eugenia debió de haber usado cloroformo para tener un parto diferente acuérdense que esto era algo que era algo nuevo en la medicina el usar cloroformo y es la reina Victoria quien es una de las primeras mujeres en usarlo como anestesia en un embarazo y lo hace en su octavo hijo acuérdense que Victoria tuvo muchísimos hijos regresando con Eugenia quien no se había repuesto del todo asistió al bautizo de su hijo donde hubo más de seis mil invitados y nombraron al niño como Napoleón bueno más bien con un nombre súper largo Napoleón Eugenio Luis Juan y José aunque para la banda era llamado Low Low o Luis o Napoleón como su padre que al ser una ceremonia para celebrar la vida de su hijo ella lo recordaría como el día más feliz de su vida y creo que no hay que ser genios para darnos cuenta que Eugenia había que recomendarle no tener otro embarazo eso ya era o sea con todo lo que había sufrido Eugenia no debía de tener otro embarazo aunque tampoco era tan necesario porque Napoleón tercero como buen fuckboy resultó no ser tan bueno en esos temas y a Eugenia ni se le antojaba estar con él ella dijo yo ya cumplí con dar un heredero y ahí la dejamos pero como buen vato él se andaba con una y luego con otra y no le importaba lo que su esposa quería ni tampoco le importaba que tenía una frágil salud y que él debía de abandonar su agitada vida sexual entre las muchas amantes que Napoleón tercero tuvo resaltaba Virginia Oldoini que apareció en los primeros años de matrimonio ella era una condesa de Italia de tan solo 19 años que solamente había llegado a París con el propósito de influir en el emperador para lograr la unificación de Italia esto fue uno de los múltiples escándalos que tuvo que atravesar Eugenia y que se lo tuvo que guardar para sí misma ella sabía de estas amantes pero pues ni modo se lo aguantaba a pesar de las múltiples infidelidades del machito de Napoleón tercero en 1856 el senado acordó nombrar regenta a la emperatriz así ella podría intervenir en todos los asuntos de estado y sus opiniones serían escuchadas a pesar de todo Napoleón tercero sí confiaba en las capacidades de Eugenia o tal vez solamente se sentía mal por sus constantes infidelidades no lo sé pero al final le estaba dando un poder político se dice que cada vez que Eugenia veía a un grupo de bellas jóvenes en la corte se preguntaba con cuál de ellas aún no se había acostado el emperador y Eugenia la verdad sí intentaba hacer un buen papel se lo estaba tomando como algo divino y se preparaba cada día para ser mejor en la política y en la diplomacia y creo que todavía no hemos hablado de cómo es que Eugenia llegó a ser tan conocida en la moda del siglo XIX que hasta el día de hoy es considerada una de las grandes influencias en la moda de alta costura desde antes de ser emperatriz siempre se distinguió por su elegancia y su buen gusto aparte de que bueno era guapísima era considerada la mujer más guapa de Europa y se decía que no había hombre que no estuviera enamorado de ella las revistas de moda de la época dedicaban páginas y páginas a hablar de sus vestidos y peinados además de que ella fue una de las mayores influencias para poner de moda esa cinturita de avispa y siempre que aparecía algo nuevo en la moda ella no dudaba en usarlo ya fueran sombreros de plumas de garza o pañoletas o chales la mayoría de las mujeres de la alta sociedad copiaban sus peinados con rizos y lo adornaban con flores e incluso intentaban pintarse el cabello con el mismo color que Eugenia también a Eugenia se le debe la popularidad en el uso de esos armazones grandísimos de crinolina que acentuaban la cintura y que eran profundamente incómodos también se le deben los sombreros con flores los collares de chatón el color malva los escotes que realzaban los hombros caídos y también se le debe mucho en el maquillaje ya que tenía una forma muy peculiar de delinear los ojos y cuidaba muchísimo sus pestañas y usaba un labial rojo carmín su diseñador favorito era Charles Frederick Ward quien es considerado como padre de la alta costura y quien también diseñó para la emperatriz Sissy de quien por cierto ya tenemos un episodio Eugenia nombró a Pierre Jolland como perfumista de su majestad quien creó una fragancia exclusiva para ella llamada Eau de Cologne Imperial que tal mi francés hasta el día de hoy esa marca sigue comercializando ese perfume así que si quieren saber cómo olía Eugenia vayan y prueben la fragancia y aunque muchos atacaban a Eugenia de ser frívola por darle mucha importancia a la moda ella lo tomaba como parte de sus responsabilidades imperiales y en la política ya que ayudaba a incentivar a la industria textil francesa creo que hasta el día de hoy podemos asociar Francia con moda y sin creerlo se había convertido en el símbolo más brillante del segundo imperio se acuerdan que ella quería ser actriz pues ella describe su vida en el imperio como un gran teatro en el que debía de actuar de acuerdo a lo que su pueblo pidiera eso sumándole que a Napoleón III le encantaba todo este show imperial y pues Eugenia debía de seguir el juego regresando con el diseñador Ward entre él y Eugenia existía mucha complicidad no solamente él llegaba y la vestía sino que ella participaba en toda la creación de sus atuendos y muchas veces debatían sobre el estilo de ella recuerdan que hablamos de las fiestas de disfraces pues Ward amaba hacer diseños para estas fiestas en una ocasión la vistió de una representación de la noche elaborado con un tul negro y con plumas de marabú también la vistió de dogareza en terciopelo negro y satén rojo y en otra ocasión la vistió con un vestido en mulando a un pavo real que sería recreado años más tarde para la princesa de Saga en su Baul de Vestrin Baile de las Bestias en 1885 uno de los bailes parisinos más memorables de la época los toques españoles de Eugenia se vieron reflejados en toda Europa como el uso de la mantilla de encaje el abanico y las faldas de múltiples volantes existe una leyenda que dice que en una fiesta se apareció con un vestido de 105 volantes en 1868 popularizó el polizón esa armadura que va en la parte de atrás de los vestidos y daba volumen a esa parte del cuerpo y a pesar de que la moda americana intentaba tener sus propias tendencias la gente seguía prefiriendo todas las que venían de la emperatriz de Francia incluso Maritoth Lincoln esposa de Abraham Lincoln admiraba el estilo de Eugenia como ven algunas tendencias como sombrero emperatriz serían usados tiempos después en películas de Hollywood y hasta por Lady Di por Diana de Gales las flores favoritas de la emperatriz eran las violetas y las usaba en sus distintos estilos hasta que se convirtió en uno de sus colores más emblemáticos y existían diseños hechos por Ward que llevaban este color y eran conocidos como Violeta Ward se han puesto a pensar cómo era su armario pues no era tan grande como ustedes se lo imaginan si bien tenía muchos lujos y si bien la emperatriz no podía repetir vestidos tenía que vender esos vestidos solamente se quedaba con los que iba a usar en un tiempo corto y de ahí los iban sacando como entraba salía mercancía en ese armario ya que no adivinan a quién lanzó al estrellato esta señora Eugenia de Montijo pues al jovencito de 16 años Louis Vuitton quien acababa de lanzar unas nuevas maletas baúles que eran ligeras e impermeables y que eran perfectas para guardar las crinolinas de la emperatriz imagínense hasta ella llegó a tener esa influencia que al día de hoy lo vemos como una marca ya reconocida ya muy famosa y que a nivel mundial ha hecho muchísimos diseños y con esto amigos cerramos la primera parte de Eugenia de Montijo ha sido un episodio muy largo pero les agradezco que se quedaran con muchas más ganas de seguir conociendo a Eugenia de Montijo la emperatriz o más bien la última emperatriz de los franceses que por cuestiones de tiempo hasta aquí la dejamos pero nos vamos a ver para una segunda parte la próxima semana les agradezco mucho que llegaran hasta aquí y una disculpa porque mi micrófono ya está a punto de morir yo sé que por ahí va a haber algunos problemitas y si no los hay que bueno pero muchas gracias les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales guión bajo mujeres con historia en Instagram mujeres con historia en TikTok les mando un fuerte abrazo tomen agua usen bloqueador abracen a sus mascotas y hasta la próxima chau